Bueno, recuerdo muy bonito, las noches muy entretenidas, muy largas, hasta de madrugada quedabas allí. Había unas buenas promociones de piña colada y muchas cosas, me gustó muchísimo. Íbamos a bailar, era otra vida diferente y ligábamos allí, que allí se ligaba. Y había desfiles de moda, que mi cuñada participaba mucho en ello y estaba muy bien, recuerdos bonitos. Buenos, 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 buenos. Yo deseandito de que llegue ya el día 22, porque es que lo pasábamos en grande. Esa época no se volverá a repetir, pero vamos, en la vida. Los años 80 y los años 90, que fue la época boom de las discotecas, que venían los de las cartas, los de Villanfala, los venían de todo el pueblo. Mucha gente de fuera, mucha de Mérida, de Badajoz, es que la New Barbacoa era... Ojalá la volvieran a abrir otra vez, lo que pasa que ya no sería lo mismo. Pues de la New Barbacoa, pues unos recuerdos buenísimos, porque la verdad eran otros tiempos. No había el jaleo que hay ahora. Ibas muy tranquila, ibas muy bien, bien, estupendamente. Y la verdad que son recuerdos muy bonitos, de muchísimas amistades, muchísimas... La verdad, esos recuerdos los tiene siempre y siempre hablar a fin de ellos. Bueno, pues, no sé, muy buenos recuerdos de la época. Pues vine gente de todos lados y pues entrábamos, no sé, de las 12, y salíamos cuando los echaba. Todavía me encuentro con personas en otros pueblos, donde al decir que soy de Guareña, sobre todo los chicos, te dicen, hola macho, el New Barbacoaacoa... Y yo era, yo creo, atraía un montón de... Sobre todo en aquellos entonces, sobre todo eran chicos los que más venían. A fin, a liga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.